Ya pasó un poco más de un año de uno de los eventos más extraños y misteriosos que ha sucedido en el 2021, uno de los eventos que trajo la mirada no solo de la prensa local sino también internacional. Me estoy refiriendo a la aparición del socavón de Puebla en Santa María Zacatepec, México. El 29 de mayo del 2021 por la tarde, la familia Sánchez fue sorprendida por un fuerte sonido, que en un comienzo pensaron que se trataría de un rayo, pero no, era algo mucho peor. Espera, hay que grabarlo cuando se caiga. Mira, ya vio esta raya, esa raya es de que ya se coartió todo esto, todo esto se coartió. Más lo que está... Oh my god. Se va a caer. Sí, mira, ya se va a caer. Oh my god. Se va a caer, se va a caer. Ven, ven, se va a caer, se va a caer. Mira, mira, mira. Se va a caer, se va a caer. Ve, 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 se va a caer, se va a caer. Mira, 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 se está coartiendo. Se está coartiendo muy feo. Se va a hacer como un hoyo horrible, mira, mira. Oh my god, se está temblando. Oh my god. Oh my god, se está abriendo. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, tú no se vienes para acá. Al salir de la casa se dieron con la sorpresa que un hueco de gran tamaño se encontraba tan solo unos metros. En un comienzo este socavón tenía unos 30 metros de diámetro, pero con el pasar de los días iba aumentando poco a poco, llegando hasta aproximadamente 130 metros de diámetro. Pero aquí la pregunta que todos se hacían en ese momento es, ¿Por qué o cuáles fueron los motivos o circunstancias para que este socavón apareciera? Las teorías comenzaron a saltar, aunque siendo sinceros, algunas podían llegar hasta lo fantasioso. Unos mencionaban que este socavón se produjo por la presencia de ríos subterráneos, y es por eso la razón de la presencia de agua en el socavón como en sus alrededores. Otros decían que se estaba creando una laguna, o que incluso se estaba originando un volcán. Y unos cuantos mencionaban, y quizás en modo de broma, que la presencia de seres no terrestres era lo responsable de este misterioso socavón. Pero también existía otro sector cuya hipótesis podría tener más peso, y es que la presencia de este socavón se debería a la mano del hombre sobre la naturaleza, donde estaría implicado la presencia de grandes empresas. El tema es que durante esos meses el socavón trajo muchas noticias, canes que fueron rescatados, la presencia de respiraderos a los alrededores, la creación de souvenirs, de canciones e incluso el pan del socavón. Pero también trajo su lado negativo, la familia Sánchez lamentablemente perdió su casa, e incluso otras casas aledañas sufrieron algunos daños en las estructuras. Muchos de los oyentes que en ese momento seguían la noticia, hoy se estarán preguntando qué fue lo que pasó con el socavón de Puebla. A un año del evento el lugar se encuentra desolado, lo que antes era un centro turístico, hoy es un desierto. De la misma forma en que el socavón dejó de crecer, los turistas dejaron de ir y por lo tanto el comercio en el lugar dejó de existir. De acuerdo al Instituto Politécnico Nacional, estableció que este socavón es el resultado de la combinación de condiciones de susceptibilidad erosiva en el subsuelo, de eventos hidrometeorológicos y flujos subterráneos naturales. Teoría que de seguro muchos no estarían de acuerdo y consideran que el misterio del socavón de Puebla guarda algo más. Hoy en día la familia Sánchez, los mayores afectados por este socavón, tienen un nuevo hogar que se le fue entregado por las autoridades locales. M reverse groups of the plataforma. Ya se partió, se va a caer. Mira, mira, se va a caer, se va a caer. OK. ¡Suscríbete al canal!